Si yo no hago mi cuerpo, yo no me necesito Hace que se pude en todas las piernas Me convierta en mar y ante deuda Cuando me pido, se me olvida respirar Pago recompensa, tiene fuerte contigo Que me lleve a mi corazón Por eso sueño, sueño contigo Eres mi hijo, ay, yo dame tu valor Sueño, sueño con tu cariño Llega mi pensamiento, esa es tu misión Si Dios dame la bendición, dame de la vida Conmigo, sueño contigo Ay, yo me cuido Estas amado en tráfico en tus besos Me distraigo con tu aliento No es más tiempo que vuelve tu boca y tu voz Me hago recompensa, tiene fuerte contigo Y me lleve a mi corazón Por eso sueño, sueño contigo Eres mi hijo, ay, yo dame tu valor Eres mi hijo, ay, yo dame tu valor Y me lleve a mi corazón